¿Qué tal? Yo soy Jacqueline Granados, como siempre un gusto que me esté acompañando una vez más aquí en su sección de Cultura y Espectáculos en el Noticiero Noticinco. El día de hoy les comento que el pasado domingo 12 de febrero se realizó en Zaguayo, Michoacán, una procesión en la que participaron acólitos, diáconos, seminaristas, sacerdotes y peregrinos que vinieron desde Nezahualcóyotl, Ciudad de México. En esta procesión hicieron un recorrido por los lugares más significativos alusivos a San José Sánchez del Río. Los puntos que se visitaron fueron Cristo Rey, la Casa de José Sánchez del Río, la Plaza Principal y la Parroquia de la Sagrada Familia o Parroquia del Centro aquí en Zaguayo, Michoacán. Al llegar a la Parroquia del Centro lanzaron globos rojos al cielo para culminar con la misa de 12 del mediodía. Así que acompáñenme a ver qué fue lo que sucedió en esta misa que además estuvo concelebrada por el obispo Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, obispo de Nezahualcóyotl, Ciudad de México. ¡Gracias! 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 de los que se acominen inmediatamente en algún servicio en su escuela o en donde ustedes viven, los que están verdaderamente preocupados por los demás. ¡Viva San José Sánchez del Río! Como pudimos ver, mucha la devoción que le tienen a nuestro santo San José Sánchez del Río. Además, tenemos una entrevista con el obispo de la diócesis de Nezahualcóyotl, Ciudad de México, obispo monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, quien nos cuenta que tenían aproximadamente un año y medio, cerca de dos años casi, planeando esta visita aquí a Zahualcóyotl, Michoacán, cuando José Sánchez del Río era todavía un beato. Así que acompáñenme a ver qué fue lo que nos comentó el obispo Héctor Luis Morales. Pues nuestra decisión de venir con peregrinos hasta este lugar se tomó hace aproximadamente un año y medio y dos, cuando en la diócesis de Nezahualcóyotl, Estado de México, quisimos que San José Sánchez del Río, en aquel entonces beato, fuera precisamente patrono de quienes sirven en el altar. El año pasado hicimos la peregrinación en la Basílica de Guadalupe, pero ya con la intención y el anuncio precisamente de que vendríamos en este año a visitar la tierra donde él había nacido y donde dio testimonio precisamente de la fe. Hoy hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, aproximadamente 250 personas, entre monaguillos, monaguillas, papás, seminaristas, sacerdotes de la diócesis de Nezahualcóyotl, pisar estas tierras y poder sentir de cerca el testimonio del martirio de San José Sánchez del Río. Nos llevamos una muy buena impresión, sobre todo también, por la forma como nos acogieron, particularmente los hermanos Oblatos de la Sagrada Familia, y junto con ellos todos los bienhechores de esta congregación, que nos ofrecieron los alimentos también y el hospedaje para poder pasar estos días. Digan conmigo antes de despedirme, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Como ya lo pudimos ver muy agradecido, se encontraba el Obispo Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, por el recibimiento que se le dio aquí en Zaguayo, Michoacán, por parte del Seminario de los Oblatos, además que pues muy felices también por su nuevo santo patrono de los acólitos de ahí de Nezahualcóyotl, San José Sánchez del Río. Por otro lado les comento que también el fin de semana se realizó el baile de los enamorados en Ocotlán, Jalisco, el cual estuvo a cargo de Banda Cuisillos, quienes hicieron un recorrido por sus más grandes éxitos, promocionando su nuevo sencillo No Más Olvídame. Así que acompáñenme a ver un poco de la presentación de los chicos de Banda Cuisillos. Banda Cuisillos Banda Cuisillos Lleno total pudimos ver en la presentación en Ocotlán, Jalisco de la Banda Cuisillos y recuerden que aquí en su canal TV5 en sus programas musicales pueden estar pidiendo el nuevo sencillo de Banda Cuisillos No Más Olvídame. Por mi parte es todo, los espero el día de mañana con más información, mientras tanto continúen aquí en su noticiero regional, Notic 5.